Los primeros dos presos políticos liberados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador son maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dio a conocer Julio Serer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia de la República. Son presos políticos, son presos que estuvieron ligados a la reforma educativa, confirmó al final de la presentación de la iniciativa por la que se cancela dicha reforma estructural. Mientras que el Secretario de Educación Pública anunció que cerca de mil cesados por la reforma educativa serán reintegrados al sistema magisterial y ya solicitaron a las 32 entidades de la República una lista de los despidos por lo que podría aumentar el número de recontrataciones. Hemos solicitado precisamente a los estados de la República y a los sindicatos que nos acerquen la información de todos esos casos para proceder, en el caso específico de cuestiones derivadas para su reinstalación y estamos Hablando de cifras que rondan en los mil maestros, más o menos, puede ser un poco más, un poco menos, pero la cifra exacta la tendremos hasta que nos hagan llegar toda la información. Así fue la conferencia matutina de AMLO desde Palacio Nacional Serer y Barra detalló que los beneficiarios de la amnistía son profesores del Estado de México y Oaxaca y ya está en puerta la liberación de otros cinco, de quienes no quiso dar sus nombres ni corroborar si pertenecen a la sección 22 del sindicato, para proteger su integridad. Tenemos ya la salida de dos presos políticos en este momento, uno del Estado de México y otro del Estado de Oaxaca, tenemos en puerta prácticamente otros cinco del Estado de Oaxaca, también, que todavía no están en proceso firme y estamos trabajando prácticamente en esto todos los días. Comentó que todos los días analizan el proceso de liberación en una mesa de análisis, donde también participa la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Discuten a detalle cada uno de los casos, ya que muchos de ellos fueron encarcelados por delitos graves, no precisamente por su militancia política. Ya se formalizó una mesa en la Secretaría de Gobernación, para estar trabajando en los casos, yo creo que iremos avanzando con ellos y vamos a tener más resultado. Vamos muy bien con este asunto, concluyó.